Hola, bienvenidas, bienvenidos a FinMadrid Productividad y Medicina, el podcast sobre productividad para médicos y para todos los demás. Presentado por, al otro lado está Javier Rascón, médico internista en Mallorca. ¿Qué tal, Javier? Javier. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, encantado. Y yo, José Luis Gómez, ginecólogo, que estoy en Madrid. Esta semana le toca a Javier proponer tema, así que tú dirás. Pues mira, se me ha ocurrido que podemos hablar de la diferencia entre importante y urgente, que esto lo explica muy bien Stephen Covey. No sé si sabéis quién es Stephen Covey. Ni idea. Ni idea. Dios mío, Dios mío. ¿Covey no será el de los siete? Exacto. ¿El libro ese? Exacto, exacto. Este es Stephen R. Covey, que este es otro pieza. Yo creo que... Los siete hábitos de la gente. De la gente altamente eficaz o efectiva, según la traducción que cojas. Libro altamente recomendable, a pesar que debe tener como 50 años, no sé los que tendrá escrito... Sí, sí, sí. Lo tengo por ahí, ¿eh? Yo me lo he leído hace 20 años, fácil, ¿eh? Pero fácil. O sea, hace muchos años. Y lo he vuelto a releer alguna vez. De hecho, no sé si lo tengo por ahí, en alguna casa de las que he vivido, creo que se ha quedado. Bueno, pues, para los que no lo sepáis, Stephen Covey ya falleció. Es un... Bueno, fue un... Un tipo que escribió varios libros sobre, bueno, hábitos productivos antes que David Allen, ¿no? Sobre todo el libro este, que es un poco como la Biblia, ¿no? De la... Del trabajo bien hecho. Son los... Sobre todo se fundamentan hábitos. La verdad es que la productividad, cuando hablamos de GTD, de David Allen, hablamos de hábitos, ¿no? Ya ha salido el... David Allen. La primera... La santísima tría que nos ha salido. Ya ha salido el primero, va. David Allen, bien. Pues lo que hablamos son hábitos. Hábitos de recopilar, hábitos de procesar lo que hemos recopilado, etcétera. Y todas las aplicaciones de productividad lo que hacen es, de alguna manera, reforzar esos hábitos para que consigamos nuestros objetivos. Bueno, pues él habla de otros hábitos que están relacionados. Al final, la distinción que hacemos es puramente filosófica o para aclararnos, pero bueno, al final todo va imbricado, ¿no? Y dentro de esos hábitos, bueno, hay una parte que él habla de trabajar, de vivir, de vivir en el cuadrante 2. ¿Qué es esto del cuadrante 2? Bueno, él lo que hace es un cuadrante imaginario, ¿no? Nos podemos imaginar, pues, un cuadrante con cuatro casillas, ¿verdad? Entonces, las casillas tienen dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal podemos poner lo que es urgente o no urgente. Y en el cuadrante vertical, por ejemplo, podemos poner el eje vertical, lo que es importante o lo que no es importante. Y así nos quedan cuatro casillas. Urgente, importante. Importante, no urgente. No importante, pero urgente. Y no importante y no urgente. ¿Vale? Es bastante sencillito y seguro que pondremos alguna referencia por ahí, pero vemos un montón de bibliografías al respecto. Esto se conoce como los cuadrantes de Kobe. Leyendo por ahí, creo que ya era una idea que tenía Eisenhower, el presidente americano. Yo sé que lo conocía, Javier, como la matriz de Eisenhower. Eso es. Yo lo conocía como eso. Vale, ahora sí que no como la de Kobe, pero como la de Eisenhower sí. Pero vamos, sí, sí, sí. Era un poco la misma idea, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, pues esto es realmente es muy sencillo, pero yo creo que es muy poderoso, ¿no? Porque generalmente uno de los problemas que tenemos, cuando hablamos de productividad y sobre todo yo creo en el ámbito médico es bastante evidente, es confundir lo importante con lo urgente. Es cierto que en medicina pues vivimos situaciones urgentes, ¿no? Pero tenemos una idea muy clara de lo que es la urgencia, ¿no? La urgencia pues cuando hablamos de algo urgente no es cuando algo me duele mucho, es cuando algo tiene un riesgo vital. Para cualquier médico pues una cosa urgente no es algo que molesta, es algo que la vida del paciente corre peligro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, generalmente pues las cosas importantes o urgentes se suelen confundir y esta confusión pues está de alguna manera, digamos que organizada, porque el cerebro tiene una tendencia, por pura supervivencia, a poner como urgente prácticamente todo. Es decir, cuando tú estás trabajando en algo, porque ya sabemos que somos trabajadores del conocimiento, ya lo hemos dicho, ¿no? Ya vamos por la dos, bien. Dos, bien. Y entonces, el mismo ejemplo, ¿no? Tú estás trabajando tranquilamente y llega alguien y te dice, tenemos que hacer no sé qué cosa. Automáticamente tu tendencia es a considerar eso como algo prioritario, como algo urgente y a lo mejor no lo es. A lo mejor te estoy diciendo, oye, que tenemos que montar en la fiesta de cumpleaños a no sé quién. Bueno, vale. Pero ya estás dándole vueltas porque ya te lo quieres quitar de en medio porque lo tienes en la cabeza dándole vueltas porque tu cerebro de alguna manera intenta colocarlo en la casilla de lo urgente. Y eso no es urgente. A lo mejor es importante o no. ¿Qué es lo que pasa? Que si cogemos cualquier tarea de las que tenemos que hacer las podemos, de alguna manera, encasillar en uno de estos cuatro cuadrantes. ¿Qué tenemos? Pues el primer cuadrante, cuadrante número uno, que es importante y urgente. Bueno, si es importante y es urgente, pues hay que hacerlo ya. Eso es del cajón, ¿no? Evidente, ¿no? Hay que intentar que eso sean las menores cosas posibles. Es importante, es urgente, hay que sacar el niño ya, ¿no? En temas ya menos profesionales, pues bueno, cosas importantes, cosas urgentes, pues los ejemplos que sean, decir, bueno, pues nada, se me está inundando la casa porque se me ha roto una tubería. Bueno, pues es importante, es urgente, hay que solucionarlo ya, ¿vale? Bien. El segundo cuadrante, que es el más importante, y luego volvemos hablar de él, es aquellas cosas que son importantes, pero que no son urgentes. Y el problema está en que son las que luego sacrificamos más. ¿Y por qué son importantes? Son importantes las cosas porque nosotros hemos decidido que son importantes, ¿no? Y a lo mejor es importante para ti aprender idiomas, o es importante para ti leer, o es importante para ti viajar. No solo necesariamente hablamos de cosas laborales, sino de cosas importantes en la vida. Pero ¿qué pasa? Que como no tenemos la idea de urgentes, las posponemos, las dejamos, no les prestamos atención, y las dejamos ahí, pues que se, de alguna manera, que se marchiten. El cuadrante número tres, que serían las cosas urgentes y no importantes, esto sobre todo es que no es importante para ti, pero suele ser importante para tu jefe, ¿no? O sea, es algo que a ti te da igual, pero que a otra persona no le da igual, y que te la encarga. Este tipo de cosas, pues bueno, pues el viernes por la tarde, que te ha caído, pues que tiene una guardia, ¿no? Bueno, bien. Esto es algo que puede ocurrir, que no suele ocurrir, pero bueno, ¿qué te ocurre? Bueno, pues lo tengo que hacer. Esto es urgente porque obviamente no se puede quedar la guardia descubierta, lo tienes que hacer, ya está. Lo que pasa es que aquí sí que tenemos que intentar, pues, por ver si podemos delegar, ¿no? Delegar es una cosa muy importante, que hay que saber hacerla muy bien. Hay libros sobre esto, ¿no? Hay libros sobre esto, ¿no? Efectivamente. Delegar, un libro entero. Delegar, sí, 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 no, porque es una cosa que está bien, o sea, no está mal delegar, o sea, pero hay que saber hacerlo bien, ¿no? Y el último cuadrante, ¿qué es? Pues lo que no es importante y lo que no es urgente, y eso es generalmente basura, es decir, ladrones de tiempo, ladrones de todo, y es lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Cuando hablábamos del tema de notificaciones, pues bueno, si tienes todas las notificaciones de Facebook y tienes tus mil amigos que están diciendo que les gusta todo y tal, y estás todo ya pendiente de esto, pues bueno, se te va a pasar un día, pues, pendiente de notificaciones y ya está. No, 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 no vas a aprovechar nada. Eso es cierto, perdóname que interrumpa, las redes sociales, ¿eh? ¿Verdad? Roban, sí. Ni urgentes, ni importantes. Importantes, claro. O sea, si tú desconectas Facebook, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, claro, claro. No, 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 es que es así. Ellos lo que intentan es que tú creas que es urgente y que es importante, para que les hagas atención, pero tienes que salir de ahí. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? Bueno, la idea es intentar estar sobre todo en el cuadrante 2, es decir, dedicar nuestra mayor parte del tiempo a lo que es importante, pero que no es urgente, que tenemos tiempo para hacerlo, que tenemos espacio, que tenemos un poco la motivación para hacerlo, porque a largo plazo es probablemente lo que nos va a dar mayor satisfacción, ¿no? Pues bueno, tengo que hacer la tesis, o mira, quiero preparar un artículo, estoy preparado un trabajo, o me voy a preparar un viaje, o me voy a preparar, pues mira, voy a escribir un libro porque me apetece escribir un libro, tengo la ilusión esta, ¿no? ¿Qué pasa? Que como no tenemos el sentido de urgencia, parece como que no es importante, ¿vale? Porque confundimos las dos cosas, ¿no? Y nos parece más importante justo el clean clean del Facebook, y lo miramos ahí, porque es fácil, porque es tal, es evidente que las cosas importantes requieren mayor concentración, mayor esfuerzo, no va a ser tan inmediato la satisfacción como el clean clean del like, que me gusta lo que has escrito en el Facebook. Gamificación, que te están metiendo. Gamificación, estamos ahí. Este va a ser el cuarto... Va a ser la cuarta... Los cuatro jinetes del apocalipsis, no sé qué. Vale, vale. Y bueno, y un poco pues esto, ¿no? Yo creo que es muy interesante, y es muy interesante porque cada vez que hablamos de productividad, y hace un par de días, pues bueno, tuve el honor de hablarles a los compañeros de pediatría de mi hospital, Hospital Trasunespases, desde aquí les mando un saludo a todos, sois fantásticos, gracias. Luego surgían preguntas, ¿no? Entonces, al final, un poco, ahora era poquito tiempo, había que aclarar muchas cosas, pero me decís, bueno, es que al final, claro, empezamos a acumular tareas, acumular cosas, empezamos, bueno, pues hago esto, hago lo otro. Es muy importante cuando tú has, dices, bueno, yo he recopilado una serie de cosas que me han llamado la atención, muy importante decidir lo que es importante y lo que no, por valga la redundancia, ¿no? Es fundamental, es decir, si yo he acumulado mil artículos para leer, tengo un problema, tengo un problema, a lo mejor no todos son importantes, a lo mejor no todos son relevantes, pues vamos a seleccionar bien a qué llamamos importante, porque lo que dedicamos el tiempo, al final, pues es un poco lo que vamos a sembrar y lo que vamos a recoger en el futuro, ¿no? Yo, si me permites, lo que acabas de decir, ahí es importante escuchar el programa de los primeros, donde hablábamos de Graference, donde gráficamente se ve ese artículo, las referencias que ha sido citada y te puedes leer o no en función de cómo sea, y luego Liquid Test, que también hemos dedicado a un programa para que tú luego te lo estudies tranquilamente. Yo voy por echar ahí la cosa. Entonces, yo, de todas formas, con esto que estás diciendo, sí que me parece importante, y esto yo creo absolutamente convencido, de que los equipos tienen que estar totalmente integrados. Y muchas veces, lo de importante, urgente, si no hay filtros también delante, tan médico, todo lo que llega es urgente e importante, porque detrás de ti no hay un equipo que lo filtre. Yo voy a poner un poco un ejemplo, donde nosotros, ya he contado en, me parece que hace un programa o dos, pues que ya creo que todo el mundo, por lo menos en los centros privados, pues pides una serie de pruebas y la gente te los manda después, te los manda por e-mail, etc. Y todo nos llega directamente a nosotros, ¿no? Entonces, no es lo mismo una llamada de una señora que quiere saber si está embarazada o no, ¿vale? Yo no diría urgente, pero sí que yo diría que es importante y urgente de hacerlo en el día, ¿vale? Eso lo tienes que hacer inmediatamente. Yo diría que sí que puede ser urgente, porque una señora que te ha mandado un e-mail diciéndote no estoy embarazada, no espera una contestación en tres días. Espera la contestación ese día. Pero una señora que te ha mandado la citología, y tú le has dicho, bueno, le voy a pedir una citología, usted me la manda y yo le contesto. Pues esa citología, yo estoy harto de luchar por eso, mis compañeras médicos también en la clínica, pues es tan simple como contestar un e-mail, ¿vale? Y ese e-mail que sea, hemos recibido la citología, no se preocupe, la pasamos al médico, ya le contestaremos durante la semana, por ejemplo. De tal forma que eso es importante, porque yo tengo que saber lo que le está pasando, pero para nada es urgente. Hubo una época en FinMadrid donde todo eso se gestionaba en el día. O sea, la idea era todos los e-mails que llegaban y todos los trabajadores del conocimiento que me estéis escuchando, que a lo mejor pues trabajáis en un banco o lo que sea, no lo sé, otro, no sé, ingenieros, pero nosotros es que tenemos esa cosa de las pruebas que se solicitan los pacientes. Entonces los médicos que estéis, los enfermeras, los sanitarios que estéis escuchándonos, pues veréis que se llegan ese tipo de pruebas y claro, gestionábamos la agenda del día. Y eso era un trabajo descomunal. Que además la señora, yo creo que debía estar alucinada de la efectividad de FinMadrid. Es decir, joven, es que ha mandado la citología a Pepe y esta tarde ya me han dicho que está todo normal. Son la leche. Tampoco lo dicen, ¿eh? Tampoco hoy este dice, no, eso es la increíble. Bueno, evidentemente que tenemos ya cierto prestigio, pero ahora lo que se hace es gestionarlo de otra manera. Además, incluso ese hueco que se busca para dedicar a esa cosa importante en urgente se planifica ya en agenda. Es decir, no es ya le contestaré y se quedan en la pila de e-mails. No. Se cita en agenda como si esa señora fuera a venir mañana. Que no va a venir porque está el e-mail allí. A veces el e-mail pueden ser siete hojas de pruebas, ¿eh? Claro. Que incluyan una ecografía, mamografía, analítica de sangre, de orina, una ecografía dople y una estereoscopia. Entonces, sí que conviene que la señora reciba el e-mail de lo hemos recibido, ya se queda tranquila, le contestaremos. Ella no espera tampoco una llamada inmediata. Muchas veces llamamos y están trabajando y nos contestan. Entonces, tenemos que volver a llamar. Entonces, esto sería una labor importante. Yo voy a introducir el tema de que esto de la matriz de Eisenhower de Covey, que el equipo sepa y que haya mecanismos para que el médico pueda gestionar todo ese flujo de datos que no es urgente. Y esto es muy importante. Y luego, también introducirlo de no urgente y no importante, ¿no? Que eso hay que mandarlo a la freírmonas. A la freírmonas, eso tal. Fíjate, me ha repanido a la mente hace algunos años una paciente que tenía. Que, bueno, nosotros tenemos en la consulta de medicina interna, pues una parte de la consulta, pues es, por así decirlo, de intentar resolver problemas, por así decirlo, ¿no? Es decir, alguien viene con un problema determinado, más o menos complejo, y bueno, pues tú decides un poco lo que tienes que hacer. Bueno, nosotros la idea, lo que intentamos es que si la persona está bien, que no ingrese y que se haga...